Me quisiste, lo sé, yo también te he querido Me olvidaste después, pero yo no he podido A sufrir por tu amor me condenó el destino ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo Tantos amores buenos que con fe me adoraban Yo les negué el cariño e inocente he quedado Pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Me quisiste, lo sé, yo también te he querido Me olvidaste después, pero yo no he podido A sufrir por tu amor me condenó el destino ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Tantos amores buenos que con fe me adoraban Yo les negué el cariño e inocente he perdido contigo E inocente he perdido e inocente he quedado Pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo Conmigo 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 Gracias.